Hola, soy Sandra Grijalva y les doy la más cordial bienvenida a Contacto Cameral TV, con la más completa información de todas las actividades que se adelantan en la Cámara de Comercio de Luila. Hoy estamos emitiendo nuestro programa desde Isla Bonita, un lugar diferente con ambiente tropical ubicado en el oriente de la ciudad de Neiva. A continuación, los titulares de las principales noticias que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Si usted es mujer emprendedora, formalizada o el 50% de sus empleados están conformados por mujeres, es su oportunidad de participar en el programa Mujer Opita Emprende. Yo me inicié porque Don Rogelio, quien fuera mi jefe, me dio la oportunidad de trabajar en su empresa por aquella época, como su asistente, como su secretaria, porque su sucursal principal estaba en la ciudad de Medellín, entonces yo prácticamente era su administrador aquí en la ciudad de Neiva. Aprendí mucho de él, me dio muchas oportunidades, desde el cual fui al SENA, me capacité, me hice instructora en técnicas de conducción, tanto en vehículo liviano como en vehículo pesado. Así cuenta Alia María Perdomo Sánchez, propietaria de la Escuela de Conducción Ecoauto, quien luego de ser empleada durante 10 años, tuvo la oportunidad de crear empresa y a la fecha son 26 años de un camino que no ha sido fácil, pero que la ha llenado de satisfacciones. La empresa como tal, pues nace en un garaje, ahí tenía un escritorio y dos sillas rimas, ya, gracias a la ayuda de mi papá, porque fue el que me impulsó, el que me facilitó los medios de cederme su garaje donde guardaba su vehículo, entonces ahí era donde era mi sitio de recepción, ya, ya después entonces vi la oportunidad para que él me cediera la segunda planta, ya, que es donde ya llevo 26 años acá y la empresa pues fue creciendo, ¿no? Yo era la instructora, la que editaba las clases inicialmente, yo era la secretaria, yo era la mensajera, para hacer mis vueltas yo tenía que cerrar, abrir el garaje y en esa la pasé por mucho tiempo. Empresarias del departamento como Alia María Perdomo pueden hacer parte del programa Mujer Opita Emprende, gestado por la Cámara de Comercio del Huila y de la cual ya se encuentran abiertas las inscripciones. Pueden participar todas aquellas emprendedoras que lideren aquellos emprendimientos, aquellas asociaciones, fundaciones lideradas por mujeres o que cuenten con el 50% de integrantes femeninas que estén matriculadas ante la Cámara de Comercio del Huila, que tengan una renovación a 2022 y que dentro de su objeto social pues contribuyan al empoderamiento y al fortalecimiento de las mujeres. El programa Mujer Opita Emprende tiene varios componentes, donde se acompañará a la mujer en todos los aspectos, no solo el tema empresarial, sino también personal y familiar. Una nutrida celebración se llevó a cabo con los tenderos de la ciudad de Neiva para celebrar por todo lo alto su día. Música, rifas, capacitaciones y muchas otras sorpresas recibieron 100 tenderos de Neiva por motivo de la celebración de su vida por parte de la Cámara de Comercio del Huila en alianza con el periódico La Nación. Merecen ser apoyados y acompañados y entonces ya hemos venido haciéndolo durante muchos años, pero vamos a fortalecer este trabajo en la alianza con el Grupo Home. Durante la jornada se exaltó el trabajo de estos líderes, hombres y mujeres valientes y resilientes que durante la pandemia abastecieron de alimentos nuestros hogares. Esta experiencia de celebrar el Día del Tendero, a mí me encanta participar porque son muchas las sorpresas que nos dan los convenios, las alianzas estratégicas que tiene la Cámara de Comercio y los patrocinadores. Los premios pues no los llevamos todos, pero pues hay sorpresas, hay rifas y eso emociona al tendero a venir a participar. La Cámara de Comercio ha venido trabajando desde el 2018 con este sector, brindando 180 horas de formación empresarial con el propósito de fortalecer sus habilidades gerenciales en comunicación y presentación de producto. La Cámara de Comercio se ha enseñado a darnos un programa espectacular para ilustrar productos, cómo venderlos, cómo darle a conocer a nuestros vecinos, qué calidad tenemos en Neiva y qué productos podemos sacar al mercado. Continuaremos trabajando con este sector tan importante para la economía nacional, brindando programas de formación especializada y capacitaciones sin costo. A continuación, la editorial de nuestro presidente, Ariel Rincón Machado. La semana anterior tuvo lugar la celebración del Día del Tendero en la ciudad de Neiva, en una alianza conjuntamente con la Nación y las empresas del Grupo Home. Muy interesante, la verdad, muy emotivo este encuentro con alrededor de 100 tenderos que han venido participando en programas del año 2018 y 2019 y luego después de ese alto en el camino con lo de la pandemia nos volvimos a encontrar. Qué actividad tan bonita de contagiarnos de esas buenas energías de esos hombres y mujeres que están en las tiendas, en esos sitios donde es una célula empresarial, donde hay unos líderes comunitarios, siempre les escuchan, siempre apoyando, aconsejando y siempre es muy positivo encontrarnos a ellos, nuestro reconocimiento y continuaremos con programas como el que hemos mencionado que han transformado vidas. Por supuesto, mejoramiento de sus ventas, la diversificación, el letrero, vendiendo a domicilio, se agrandaron, redujeron costos de energía, unas experiencias muy positivas y con ellos vamos a seguir trabajando, dándole continuidad, pero también abriremos nuevamente en el año 2023 el programa de fortalecimiento para tenderos en donde son 180 horas de trabajo en clase, pero también es en campo, es ir a la tienda. Es muy satisfactorio este programa, entonces un especial saludo a cada una y cada tendero de todo nuestro departamento de Luila. Los invito a un interesante resumen de noticias. Un grupo de talentosas profesionales recibió su título de especialista en gestión humana gracias al convenio entre la Cámara de Comercio de Luila y la Universidad del Rosario. Más de 20 panaderías del municipio de Garzón hicieron parte del Día del Pan, una experiencia enriquecedora y llena de mucho sabor liderada por la Alcaldía Municipal, Multipan y la Cámara de Comercio de Luila, Sede Garzón. Más de 5.000 visitantes disfrutaron de Festi Libro 2022, iniciativa que reunió producciones literarias a muy bajo costo, liderada por la Gobernación de Luila, la Corporación de Periodistas de Neiva, Opa Noticias, SENA y la Cámara de Comercio de Luila. Abierta convocatoria para participar en la versión 56 de la Feria Nacional Artesanal de Pitalito, una experiencia gratuita e innovadora con las mejores artesanías del país. Los artesanos interesados en participar pueden postularse hasta el 12 de septiembre en www.cshuila.org slash formación especializada slash convocatoria Feria Nacional Artesanal 2022. ¿Quiere conocer más sobre los servicios que presta la Cámara de Comercio de Luila? Usted pregunta, Cámara responde. ¿Quisiera saber si puedo renovar mi matrícula mercantil de manera virtual o debo acercarme a las oficinas físicas de la Cámara de Comercio de Luila? Muy buena pregunta. La renovación de la matrícula mercantil puede realizarse de manera presencial o de manera virtual. Para realizarla de manera presencial puede acercarse a cualquiera de nuestras sedes de Neiva, Pitalito, Garzón o La Plata y en los demás municipios podrá acercarse a realizar la renovación con nuestro corresponsal cameral. Para realizarla de manera virtual puede acceder a nuestro portal web www.cshuila.org, botón Trámites Virtuales o de manera fácil y sencilla descargando en su celular nuestra aplicación móvil Cámara de Comercio de Luila. Poseedora de un gran talento en sus manos, Luz Marina Leiva se ha encargado de enseñar las artes manuales a lo largo y ancho de nuestro departamento con Centro Artes de Luila. Conozcan su historia. La pasión de elaborar muñecas en trapo, cojines drapeados en capitoné y cuadros en alto relieve, entre muchos otros productos, es lo que motivó a la diseñadora de modas Luz Marina Leiva a fundar su propio centro de formación para dar a conocer y enseñar el arte de las manualidades. El Centro Artes de Luila nace de querer transmitir los conocimientos que he adquirido durante la vida viajando a los diferentes municipios de Luila, llevando capacitaciones y mirando de que en los municipios hay muchos recursos para poder transmitir conocimientos, entonces decidimos fundar Centro Artes de Luila en grupo familiar. Empezó viajando por varios municipios de Luila, dando clases en diferentes técnicas de artes manuales y encontrando un talento innato a lo largo y ancho de nuestra geografía. Como diseñadora decidí viajar, capacitar, por ser directamente creativa, porque nace la pasión del arte y las manualidades y las artesanías, entonces decidimos fundar Centro Artes de Luila en grupo familiar. Álvaro Germán, que es mi hijo, es el fundador hace tres años, que la lleva a cabo porque pues la empresa hace mucho rato está funcionando, sino que hemos querido llevarla legalmente, ya que la Cámara de Comercio nos ha brindó la oportunidad de adquirir más conocimientos y poder llevar esto a cabo. Es así como desde Centro Artes de Luila, Luz Marina transmite sus ideas y conocimientos, que es lo que siempre ha querido. Y con esta importante información nos despedimos por el día de hoy. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram, a que descarguen la aplicación Cámara de Comercio de Luila o que nos visiten en nuestro sitio web www.csuila.org. Algo muy importante, recomiéndenos con sus contactos. Hasta una próxima emisión de Contacto Cameral TV. Vamos empresario, vamos por más. ¡Gracias!